Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, Gracias a Dios, sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia, por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 30 Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche, tu mano pesa sobre mí. Mi savia se había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, Confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, Que todo fiel te suplique, En el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, Cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, No puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, La misericordia lo rodea. Alegraos, Justos, Y gozad con el Señor. Aclamarlo, Los del corazón sincero. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos. Amén. Amado Dios, De infinita bondad, Gracias por haberme llamado en este nuevo día, Y permitirme seguir disfrutando, De tu espléndida creación. Qué hermoso es poder abrir mis ojos cada mañana, Y sentir que es tu maravillosa presencia, La que ilumina mi camino. Gracias Señor, Por colmar mis días con tu amor incondicional, Puro y verdadero, Que hace que mi corazón se sienta lleno de paz y de esperanza. Gracias por llenar de fuerza mi espíritu, Y darme motivos para seguir luchando, Pues, Aún en medio de las adversidades, Tú siempre me brindas tu mano, Y nunca me abandonas. Amado Padre Celestial, Te suplico, Por favor, Bendice a mis hijos, En este maravilloso día, No te apartes de su lado, Pues sin ti, Su existencia, No tendría razón de ser. Te pido, Que mires su vida, Y la vida de cada uno de los integrantes de mi familia, Te suplico Señor, Que nos abraces, Con tu inmensa bondad, Por favor, Amado Señor, Bendícenos a mis hijos y a mí, Y cólmanos de tu presencia, Tómanos de la mano, Y ayúdanos a avanzar, En el camino, Que nos llevará a cumplir nuestras metas, Y más grandes anhelos, En tus manos también pongo nuestras tristezas, Y necesidades, Te suplico, Que nos acompañes en cada una de nuestras luchas, Y nos ayudes a encontrar la salida, Para cada laberinto, Padre Eterno, Mi esperanza está puesta en tu palabra, Y confío en que tú cumplirás tu promesa, En mi vida, Tú eres el manantial de fresca agua, Donde calmo mi sed, Y eres la serenidad, Aún en medio de las más fuertes, De las tormentas, Es en ti donde están mi paz, Y mi liberación, Amado Dios, Por favor, Permite que este nuevo día, Tu ejemplo, Y tus sabias enseñanzas, Se vean reflejadas, En cada una de mis acciones, Llena mi alma de fe, Y esperanza, Para vencer las dudas, Y permíteme llegar al final del día, Con la hermosa satisfacción, Del deber cumplido, Señor, En ti confío, Y en ti me resguardo, Tú eres mi esperanza, Y mi alegría, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Que Dios te bendiga, Amado hermano, Gracias por seguir esta comunidad de oración virtual, En este canal de YouTube, Maleficio, Y ataduras intergeneracionales, Acompáñanos, A realizar, Esta poderosa, Cadena de oración, Que Dios te bendiga, Y recuerda, Dios te ama.